Para convertir esta fracción a decimal tenemos que dividir, primero colocamos el número que está en la parte de arriba por acá, luego ponemos acá el símbolo de la división y el número que está en la parte de abajo viene aquí. Para realizar esta división, como vemos este número es más pequeño que este, entonces le aumentamos un cero, como le hemos aumentado un cero desde el principio, acá vamos colocando el cero y un punto decimal. Ahora sí, 8 multiplicado con qué número se acerca a 20, a ver, 8 por 3, 24, me pasé, 8 por 2, 16, así que sería 2, 8 por 2, 16, ahora restamos, a ver, 20 menos 16 sería 4, ¿verdad? Listo, como 4 es menor que 8, entonces aumentamos un cero, ya está. Ahora buscamos acá, 8 por cuánto me acerco a 40, no te olvides que al principio cuando hemos aumentado un cero, ahí se ponía cero punto, ¿de acuerdo? Ahora ya no, porque ya no es el principio, 8 por 5, 40, 40 menos 40, números iguales, va a salir cero, cero, ¿verdad? No queda nada restando, y este sería el resultado de la división. Entonces, dos octavos en decimales sería cero punto veinticinco. Respuesta final.